Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por entrar a ver el video. Mi nombre es Noé. Amigos, el día de hoy me dieron ganas de prepararles de comer estas ricas milanesas de pollo que están sensacionales. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar pechugas de pollo sin hueso, 2 o 3 huevos, pan molido para empanizar, sal y pimienta al gusto y aceite para freír. Vamos a comenzar amigos. En este momento nuestras pechugas ya tienen que estar perfectamente limpias. Yo tenía mi pechuga completa y la corté por la mitad para que esté un poco más delgada. Si ustedes quieren pueden comprar ya la milanesa apachurrada o entera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros huevos en un tazón. Ahora sí, le vamos a poner sal y pimienta al gusto. Vamos a batirlo sin piedad. Listo amigos. Recuerden que la cantidad de sal y de pimienta pues es al gusto de ustedes. Ustedes ponganle la cantidad que ustedes quieran. Si son muy salados ponganle mucha y si no, pues no tanta, ¿verdad? Ahora sí, voy a pasar nuestra pechuga por un poco de huevo y ahora sobre el pan molido. Lo pasamos por aquí, una vueltecita, otro poquitín por acá, por acá, por todos lados y listo. Este procedimiento lo vamos a hacer con todas nuestras pechugas. En este caso yo tengo cuatro, entonces pues vamos a repetirlo cuatro veces. Entonces ahora sí, vámonos al sartén. Vamos a poner una buena cantidad de aceite para freír. Perfecto amigos, nuestro aceite ya está caliente. En este momento yo les recomiendo que bajen la flama a medio o totalmente hasta abajo para que el aceite no esté tan, tan caliente. Lo importante aquí es de que nuestro pollo se cuesta totalmente. Si el aceite está demasiado hirviendo, lo que va a pasar es que se nos va a chamuscar todo y va a quedar todo negro. Ahora sí, vamos a poner nuestra milanesa. Aquí va la milanesa. Y simplemente lo vamos a dejar unos tres o cuatro minutos por lado hasta que quede doradito. Doradito. Obviamente que lo que necesitamos es el que esté bien cocido por dentro y crujiente por fuera. Le damos una volteadita. Amigos, ¿qué creen? Esto ya está. Nuestra milanesa empanizada quedó sensacional. Chequen nada más. Ay, caracoles. Crujiente por fuera. Y suavecita por dentro. Vamos a ver qué tal sabe. Amigos, no me queda más que agradecerles por haber visto el video. Mi nombre es Noé. Les deseo que tengan un excelente día y muy buen provecho. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!